Nunca este edificio había captado tantas miradas, porque desde hace 12 años estaba abandonado. Hoy tiene nuevos inquilinos, un grupo de personas que el miércoles entró ilegalmente, pero con un objetivo. No es el tópico de Casa Ocupa, nosotros no vivimos aquí, lo que estamos creando es un centro social para la ciudadanía vallisoletana, para que obtengan un modelo distinto en el que no haya que utilizar dinero y lo que se mueva es todo a través de solidaridad. A los propietarios del inmueble les ha pillado por sorpresa. Su objetivo era construir un hotel de cuatro estrellas, en lo que hace años era una guardería. Hemos presentado el jugo de guardia, la correspondiente denuncia por delito y pidiendo medidas de protección, entre otras cosas, el desalojo y el vallado del edificio que se impida que vuelva a suceder. Las obras, asegura la empresa, iban a comenzar a final de este mes, pero de momento quienes están dentro se afanan para darle otro tipo de uso, por ejemplo, el de un comedor social, tiendas de intercambio de objetos o sala de ordenadores. Las palomas entraron, estuvieron viviendo aquí, destrozaron el mobiliario, y nosotros lo que hemos estado es arreglando las salas, y sobre todo nos importa recalcar que esto es parte de nuestro patrimonio histórico. Todas las llaves y todos los pisos que hemos abierto, hemos encontrado las llaves aquí dentro, y es lo que estamos usando, no hemos forzado nada. Ellos saben que llegará un día en el que la policía entre, posiblemente la próxima semana.